Bienvenidos a la Escuela Fernando González Ochoa. Soy Omar Álvarez, poeta, escritor, músico. Hoy quiero compartirles la magia de este maravilloso lugar lleno de historias y muchas, muchas experiencias. Esta escuela es uno de los referentes de la cultura educativa en Vigadeña. Fue construida hace más de 100 años, pero en 1995 fue declarada Bien de Interés Cultural de la Nación. Como si fuera un libro abierto de anécdotas, fue diseñada por el arquitecto Agustín Goberos. La construyó bajo las especificaciones técnicas del plan modernizador para la educación de principios del siglo XX. Soy Omar Álvarez, poeta, escritor, músico. En este hermoso espacio lleno de arte, quiero regalarles el poema de Laston Hughes, Cruz. Un blanco fue mi padre y mi madre fue una negra. Si maldije yo a mi padre, retiro la blasfemia. Si maldije yo a mi madre y le desee el infierno, ahora desearía que se encontrara en el cielo. Mi madre murió en su choza y mi padre en su palacio. ¿Dónde moriré yo sin ser negro ni blanco?